Recorridos con gendarmería serán constantes para escuchar a los ciudadanos, Gaudiano. Villahermosa, Tabasco, a 28 de mayo de 2017. El alcalde de centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa, aseguró que mantendrá los recorridos con el área de proximidad social de la gendarmería, para acercar a los delegados municipales y habitantes con esa división de la Policía Federal, resaltando que los ciudadanos han agradecido esta presencia por considerar que es una forma de brindarles seguridad y protección. Hasta el momento, el alcalde ha realizado dos recorridos. El primero de ellos aconteció el pasado jueves 11 de mayo por las rancherías Anacleto Canabal y Lázaro Cárdenas, abarcando también el fraccionamiento Flores del Trópico, ejido Constitución. Este miércoles 24 de mayo, él edilizó un recorrido por la colonia Gaviotas Sur, donde amas de casa, padres de familia, estudiantes y automovilistas constataron la visita nocturna del presidente municipal de centro escuchando sus inquietudes y sugerencias para mejorar la actuación precisa de los elementos de la gendarmería, así como vínculos directos con delegados y habitantes para las tareas de seguridad que se requieren. Gaudiano Rovirosa, externo a residentes de esta popular colonia, que la gendarmería viene a apoyar a delegados municipales y a la gente porque se está atravesando por momentos complicados de inseguridad, por eso están aquí, porque para mí es importante que conozcan bien la situación del municipio y que puedan entrar en los lugares donde se les está solicitando, reiteró el municipio. Dejó en claro que estos recorridos se mantendrán por petición de sus delegados y habitantes, tanto en las comunidades como en la zona urbana, precisamente donde se tienen detectados los focos rojos de la delincuencia, haciéndose presencia policiaca y los rondines que sean necesarios. Dispuesto a losbinary es 00igios de suergor de la zona urbana ya que recibe costum leaders